Bueno, sorpresa de la arena no calpa, presentan a la neurona que nos apoyó en todo momento en el ring de la arena no calpa. Si, así es, mira, la facción de los intelectos, de los cerebros negros va a crecer. Ya por ahí viene una sorpresa también, sinapsis, prontamente se va a presentar. El día de hoy presentamos a neurona, una facción, nuestro ballet, que nos va a estar apoyando lucha tras lucha. El día de hoy, le dimos la oportunidad a grandes rivales, como lo es multifacético, como lo es tornado, excelentes luchadores, yo no lo dudo. Pero los intelectos queremos luchadores que tengan la experiencia, porque aquí hay juventud y efectividad, aquí hay experiencia y efectividad. Así que queremos luchadores que nos den batalla, para la verdad, demostrarle que es un verdadero luchador y un verdadero campeón. Una dupla sólida que estás armando junto con tu padre. Sí, yo creo que aparte de ser una pareja en el ámbito luchístico, somos una pareja en todo momento, en el gimnasio, en la casa, en todo momento estamos juntos. Yo creo que por eso estamos bien acoplados arriba del ring y demostramos por qué somos los que imponemos las reglas. Así que parejas, facciones, fórmense, porque los intelectos estamos para servirles y al lado de Neurona y prontamente Sinapsis, vamos a dar de qué hablar en la arena Naucalpan y en cualquier arena. Te presentas a la arena Naucalpan, ¿cómo te sentiste en ese debut? Muy bien, al lado de estos grandes luchadores y les esperamos que salgan más resultados más adelante. Ok, pues felicidades, reyveros. Gracias. Gracias.